En principio, agradecer a la Liga Oficial de Fútbol, de la cual uno también forma parte porque realizó toda la gestión a través de la Agencia Municipal de Deporte y de la Secretaría de Deporte de la Provincia. Nosotros tenemos pensado primero poder ir hasta las últimas consecuencias deportivas en la Supercopa. El miércoles a la tarde-noche son los dos compromisos, tanto en Racing como en San Lorenzo. El objetivo primero está ahí, ver cómo es el resultado. Si al día siguiente el resultado no nos acompaña, ya hemos planteado la posibilidad de jugar unos amistosos con cuatro equipos de Buenos Aires. La verdad que uno siempre, por lo menos a mi gusto, cuando va a esta clase de torneos, si bien me encantaría enfrentarme con Boca y San Lorenzo, que son los mejores equipos de la Argentina, Lañata también es un rival muy duro, muy duro por la calidad de jugador que tienes. Pero bueno, es un partido único y creo que cuando te toca viajar a esta clase de torneos tenés que hacerte fuerte defensivamente. Hemos hecho hincapié un montón en lo que es la defensa y creo que ahí va a estar la clave para nosotros. Si nosotros defendemos bien, vamos a estar un poquito más cerca.